El Radio Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime en quien estarás pensando Con quien estarás soñando Quien puede negarte amor Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El Radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor Dime en quien estarás pensando Con quien estarás soñando Quien puede negarte amor Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Que me parecen hermosas Quien puede negarte amor Quien puede negarte amor Que me parecen hermosas Gracias.